qué tal amigos de youtube cómo están mi nombre es omar garcía y este canal es omar te y hoy les traigo nuevamente una aplicación un estuco veneciano vamos a utilizar una base marfil y vamos a aplicar unas betas cafés en este caso vamos a resaltar el café pero en un tono mucho más suave en anteriores vídeos había publicado una textura por esta textura era una textura avellana una aplicación con una base no marfil como la que tengo acá sino con un tono trigo y la textura se veía mucho más oscura aquí vamos a hacer una textura mucho más clarita aplicamos cuatro capas o cuatro manos en forma cruzada cuidando los filos y los remates de nichos y espacios muy pequeños siempre teniendo de presente que entre capa y capa se debe dejar secar la aplicación y después de que aplicamos las cuatro manos que éstas estén secas utilizamos en las lijas correspondientes lija 320 lija 400 lija 600 comenzando por la lija 320 la utilización de la utilización de las lijas en forma precisa es fundamental puesto que lo que buscamos es siempre resaltar un brillo muy parejo y la aplicación de este producto requiere que la superficie quede muy bien lija ya hay otros tipos de venecianos que más adelante quiero mostrar productos mexicanos de la marca core ellos tienen un estuco veneciano que es auto brillante de hecho no necesita casi que nada de lijado pero para este producto si se requiere que la superficie quede muy bien lijada ya después dejamos con lija 400 y lija 600 después de haber lijado vamos a usar nuestros visos o glaze y vamos a utilizar el piso el primer viso de la parte izquierda que es el tono más claro y va a ser un viso de sellado este sellado nos permite que después que vayamos a hacer las vetas las vetas nos permitan borrar ese rastro que deja todos estos visos o estos glaze se mezclan con agua en una proporción más o menos de 1 a 3 o 1 a 2 una parte de 5 x 2 de agua o una parte de tinte de glaze o viso x 3 de agua sellamos muy bien la superficie con el glaze dejamos que se seque utilizamos en este caso el tono más oscuro de café incorporamos el agua respetando la proporción no tiene que ser exacta esto también depende mucho de la intensidad de las vetas como las queramos utilizamos nuestra nuestra franela nuestra camiseta o una media velada y aplicamos las vetas siempre utilizando una estopa húmeda vamos borrando el rastro que dejan las vetas para que se vean mucho más finas y se vea algo más natural en este caso el color que va a predominar más es el café ya luego vamos a incorporar unas vetas un tono más rojo rojo colonial o un rojo arrecife pero en menor proporción no 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 generando patrones que nos den una visibilidad armoniosa en la superficie vamos a aplicar las vetas aquí ya utilizamos el tono que les había dicho un rojo colonial o un rojo arrecife y aplicamos unas vetas pero en menor proporción no de la misma cantidad que las del café no no generamos contrastes entre las betas dejando vacíos como ven hay veces yo las aplico de abajo hacia arriba y a veces lasga pico de arriba hacia abajo como las estoy aplicando ahí, eso me deja como unos vacíos que son muy propios de una piedra cuando hablo de vacíos es como partes más blancas y aquí se resaltan aún más los colores obviamente en la naturaleza nunca son totalmente parejos no hay, hay una armonía pero no hay una simetría total no tiene que quedar la aplicación de los colores totalmente como si estuviéramos utilizando como si estuviéramos pintando una pared común y corriente y lo que estamos es jugando con la textura y jugando con los colores por último le incorporamos la aplicación de un dorado también es un viso base de agua de igual forma en una proporción, ya la intensidad que ustedes le quieran dar a este dorado puede ser una proporción 1 a 1 o 2 a 1 aplicamos en forma estupada dando golpes en toda la superficie después de que se seca vamos a utilizar una lija número 1000 la pasamos suavemente por toda la superficie y vamos a utilizar betún aplicamos el betún utilizamos nuestra espátula de brillo más adelante les voy a mostrar un vídeo de cómo preparar esta espátula y después de haber utilizado la espátula vamos a utilizar una polichadora esto es opcional que si quieren utilizar la mano y simplemente utilizar un trapo lo pueden hacer este ya es el resultado final es un tono mucho más claro es más apropiado para superficies mucho más grandes para que el espacio no se vea saturado y bueno amigos este ya es el final del vídeo espero les haya gustado espero les haya servido esta textura la puedan replicar la puedan hacer en sus casas o en sus trabajos y nos vemos en la próxima amigos si les gustó el vídeo compártanlo suscríbanse a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chau